Te pienso y regreso en retroceso a la noche de aquel beso que dio acceso A ti a la verdad o a la mentira, que no habla ni nos mira Porque todo se retira cuando inhalas en el beso todo lo que ella respira Prometimos quizás mucho más de lo que pedimos Y preferimos añadir y añadimos momentos lindos y ciegos y así surgimos Pero nos sellamos el escape del dolor cuando nos herimos Y aunque así nos amamos y no lo quisimos Tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón Te hospedé olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé Un día como aquel yo decidí dar los brazos a torcer para virar el tiempo atrás y volvernos a conocer Yo fui un cobarde, tú solo pidiéndome que me guardes Y ahora es que me doy cuenta que todo se me hizo tarde y no recibo las llamadas Que me daba para ver si había comido Para saber en qué estudio yo me quedaba Si la fama me llegó en el momento en que te tenía Y no te acostumbraste a que durmieras todo el día De noche siempre despierto los estudios, los conciertos Y el día en que te busqué ya nuestro amor estaba muerto Y lo traté de revivir con Luis Butón y con Chanel Nada funcionó ahora es con lápiz y con papel Si escuchas todas mis canciones en todas me dejo ver Es el mismo sentimiento y pa' la misma mujer Nunca volviste y aunque trates de ignorarme y te despistes Cuando prendas la radio ahí voy a estar para decirte Tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón te hospedé Olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé Siempre te llamaba pa' saber si concordaba todo lo que tú sentías versus lo que yo pensaba Te llamaba por privado mil veces me has ignorado y yo rondando por las calles de tu apartment en condado Tan cerca pero tan lejos tus fotos no dan reflejo Yo mismo miro al espejo yo mismo me doy consejo He llegado a conclusión que de la mola la traición solo se vive Una nube de recuerdos y confusión que le he llevado personal El vacío no va a llenar la soledad brilla de noche y mi corazón es solar No soy puntual ya que el tiempo te hace esforzar a las cosas que más se aman Y el dudar y sin querer puedes lograr hasta olvidar hablar latín Como llanto en el violín, como ladrones en la noche sin botín Viejo San Juan sin adoquín, doctora sin botiquín El mosquetero amo la espada chin, si tu amor me falta un chin El monito muere sin el Aladín Tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón te hospedé Olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé Tendré que olvidarme de todas las veces que en tu corazón y en mi corazón te hospedé Olvidarme de las veces que pensando en ti del mundo me olvidé